Buenos días, compañeros y compañeras del PSA. La verdad es que hace un momentito, cuando pensaba que tenía que subirme aquí arriba y dirigirme a todos vosotros, teníamos, se suele decir, un gusanillo en el estómago que no sé, no sabía se echar a correr casi. Sin embargo, ahora que les tengo delante, ahora que les estoy viendo las caras, que les miro a los ojos, sé que no, que no debo de tener miedo, porque ustedes como yo tenemos un sueño común, el sueño de levantar Andalucía, el sueño de levantar nuestra tierra. Que por cierto, hablando de sueños, anoche tuve un sueño precioso, un sueño que sé que se va a cumplir. He soñado que voy a ser alcaldesa de Jaén. Y creo que lo he soñado precisamente por el cariño y el amor que le tengo a mi tierra. Porque ya estoy harta, y además no pienso resignarme, a que sigan llegando alcaldes, que en vez de levantar mi tierra, en vez de levantar mi ciudad, lo único que estén haciendo es perder su identidad histórica. Pero vamos a ver, tampoco soy tonta. Sé que tengo que tener los pies en el suelo y que tengo que pensar con seriedad. Tal vez, solo tal vez, en esta ocasión no llegue a ser alcaldesa. Pero no me importa, no me importa por un simple motivo. Mi etapa de concejal me servirá para aprender, para adquirir una experiencia necesaria, para llegar a ser la alcaldesa que Jaén necesita. Un reto que conseguiré sin duda en el 2011. Además, ahora sé que estoy en el buen camino. Al verles a ustedes aquí, al ver el cariño, el apoyo, la sonrisa, como decía nuestra compañera, al sentirme fuerte con ese parecer así, sé que estoy en el buen camino. Estoy en el buen camino porque estoy en el partido que sé que es el futuro inmediato de nuestra tierra. Estoy en un partido compuesto por andaluces de corazón. El único partido que sin duda levantará Andalucía en el PSA. Pero para eso tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar porque si el estado de Jaén, les puedo decir que los gobernantes, los alcaldes hasta el momento, han sido, bueno, esto que quede entre ustedes y entre yo, ¿no? Han sido un poquito catetos en lo que son ambiciones. Sí, sí. Por eso Jaén se encuentra en la situación que se encuentra. Por eso Jaén es la última de todas las provincias andaluzas. Y, oye, ya es complicado porque todas las provincias y capitales andaluzas están de la última de España. Esto hay que cambiarlo. Hay que tener ilusión. Hay que soñar que junto al PSA vamos a conseguir que estos sueños se hagan realidad. Eso no queda en ninguna duda. Seguimos y, oye, ¿y por qué no hablamos de los jóvenes? Los jóvenes supuestamente pasamos de la política, no le hacemos caso. Sin embargo, no es que no le hagamos caso. Es que la política, los políticos, no nos hacen caso a nosotros. Sin embargo, en este partido no solo se nos hace caso, sino que se nos da la fuerza y el poder necesario para luchar por los jóvenes. ¡Vivienda y trabajo para los jóvenes! ¡Ya! Pero sin duda alguna, para levantar a Andalucía, lo más importante, aparte de la ilusión, el trabajo, el coraje, las ganas de trabajar que tenemos, es decidirse, echarse para adelante. Nuestra mayor prioridad, lo más importante para nosotros, el PSA, es conseguir la felicidad para la ciudadanía. Y eso solo será posible si conseguimos quitar los problemas, solventar los problemas que tenemos en relación a la salud, al trabajo, a seguridad ciudadana, a comunicaciones, medios de transporte. Oye, y esa guardería, adaptada de una vez a las reales necesidades de las mujeres y de los hombres de esta sociedad. Para que de una vez las mujeres consigamos la inserción laboral necesaria que tanto predicamos pero que aún no tenemos. Pero cuando hablamos de los jóvenes, también hay que pensar en los que ya no son tan jóvenes. Y nuestros mayores. Le juntamos centros de mayores y de personas dependientes para que tengan una vida digna. Es que nos olvidamos que nosotros también llegaremos a ese punto. En un plazo de tiempo, mayor o menor, llegaremos a ser mayores. Tratemos a nuestros mayores como nosotros queremos que nos traten a nosotros. Tan solo puedo decirles que Andalucía, por tradición, historia, se merece estar en lo más alto. Y sin embargo, estamos en un agujero del cual no va a gustar salir. Pero sin duda, nosotros vamos a conseguir sacarlo de ahí. Por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra familia, por todo aquello que queremos, Andalucía, PSA, sí. ¡Gracias!